Miradme, he cambiado. Ya no llevaré nunca más esa ropa pasada de moda. Podéis sentir mi cuerpo. Noto vuestro deseo. Veo vuestros ojos en mi pecho y mis caderas. Y me gusta. Ya es hora de que viva mi vida como quiero. Y no según las conservadoras normas con las que he crecido en esta isla. Os excito. Queréis hacerme el amor. Y eso es lo que yo también quiero. Gracias. 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 Gracias.